Estamos listos, ya estamos listos, porque aquí está... ¡Banda Rancho! ¡Bravo con vosotros! ¡Música, muchachos! ¡Música, muchachos! Hola, chicas, buenas tardes a todos ustedes. Hoy aquí en el 5ª Colonial, mis amigos de Samantha, nuestro bravo, que se canso el 13 de mayo, el 13 de las Madres. Un abrazo de todo corazón a sus amigos de Samantha Rancho Bravo y a todas las Madres que nos presentan acompañándonos. Somos los amigos recientes. ¡Banda Rancho Bravo, compadre! ¿Cómo estamos? ¡Banda Rancho Bravo, compadre! ¿Cómo estamos? ¡Alejamos, mamá! ¡Alejamos, mamá! ¡Alejamos, papá! 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 ¡Alejamos, pap Música hoy es la noche que su vida no quiere y de la luz que aforta así y con todo el calor no se significará más no es la luz no es la luz mucho calor y con todo el tiempo Con la vida de ti, que no quita una pareja, te vuelve a enamorar. Con la vida de ti, que no quita una pareja, te vuelve a enamorar. Con la vida de ti, que no quita una pareja, te vuelve a enamorar. Con la vida de ti, que no quita una pareja, te vuelve a enamorar.